La Secretaría de Salud Jalisco está a la espera de las indicaciones que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emita sobre los vapeadores, esto ante el decreto de prohibición que entró en vigor el pasado martes 31 de mayo y que fue emitido por el gobierno federal. El titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Fernando Petersen, detalló sobre los riesgos a la salud que estos aparatos causan. Hay que recordar que todo el sistema respiratorio es un sistema que va seco, o sea, es donde entra aire, no debe entrar agua y los vapeadores lo que hacen es meten humedad y eso lo que hace es aumentar la posibilidad de que los bronquios, de que la tráquea estén húmedos y se desarrollen ahí bacterias y hasta hongos. A la fecha, en el estado no existen datos que reflejen los daños a la salud que estén ligados por el uso de los vapeadores. No hay datos de afectación como tal, no tenemos un registro de pacientes dañados por vapeadores, generalmente se consignan como daño pulmonar o daños bronquiales. Agregó que será la COFEPRIS quien detalle los lineamientos a seguir en Jalisco, es decir, si se va a sancionar a los negocios de venta de vapeadores o si van a cerrar los puntos de venta. Y desde el estado se va a trabajar en la identificación de los lugares para desincentivar el uso de estos aparatos. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.